El ya bastante criticado Congreso de la República tiene ahora que afrontar un nuevo cuestionamiento. Una revista de circulación nacional emitió un informe detallado del grado de instrucción de nuestros siempre recordados padres de la patria. Entre ellos se encuentran los representantes liberteños, quienes han sido incluidos en esta lista. Por ejemplo, el nacionalista Roberto Angulo cuenta con estudios universitarios inconclusos de ingeniería económica, mientras que el fujimorista Ramón Kobachigawa solo tiene bachiller en contabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo. Cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Sí, juro. El aprista Elías Rodríguez, el apepista Richard Acuña, el fujimorista Octavio Salazar y el desaforado Michael Urtecho, ostentan el grado de licenciado. José León, de Perú Posible, tiene una maestría en gobernabilidad y política. El tema del Congreso es un tema de representación política y eso tiene que ver con el nivel de participación que el pueblo mismo tiene. O sea, cuán enterado está, cuán directamente participa. Entre el numeroso grupo de legisladores que se esfuerzan por dictar leyes para el beneficio de la población, también se encuentran personas con secundaria completa, como las limeñas Cecilia Taíc y Lourdes Alcorta. El representante sí, sin embargo, tiene que tener unos perfiles fundamentales. Por ejemplo, no puede ser una persona improvisada, que aparece en el escenario político de la noche a la mañana y que pam, 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 pam y empieza a subir, a subir y a escalar posiciones. Eso no puede ser. El grado académico de doctorado también está presente en el hemiciclo y lo representan cinco congresistas.